El precio de la gasolina sigue en aumento. Algunos conductores afirman que ya no les alcanza y han tenido que tomar algunas medidas para ahorrar. La variación en los precios de los combustibles golpea una vez más el bolsillo de los poblanos. Es el caso de Luis López, quien es taxista y quien diariamente desembolsa hasta 80 pesos más, lo que merma sus ganancias. Las semanas vienen siendo 600, 700 pesos semanales. Sí, realmente sí golpea mi bolsillo. Durante un recorrido por algunas estaciones de servicio, preguntamos a algunos consumidores cuánto combustible compran y qué medidas aplican para ahorrar. Ahorita le estoy echando 5 litros nada más. ¿Le rinden para cuánto? Para una semana, así es. ¿Trata de ahorrar? Sí, pues trato lo menos posible de circular en la moto para ahorrar un poquito en el combustible. En algunas despachadoras, los precios oscilan desde los 20 pesos con 18 centavos hasta los 21.19 pesos, de acuerdo a la marca y tipo de gasolina. El aumento son centavitos, pero sí sigue subiendo. Había escuchado una noticia, según le iban a quitar el impuesto, pero como tal no alcanza para más. Sí, sí me golpea mucho. Suben, es que cada gasolinera tiene diferentes precios, no es parejo. Sí, entonces, pues sí, el aumento es de 60 a 80 pesos al día. Algunos automovilistas refirieron que deben usar las unidades, puesto que es el vehículo para desplazarse en sus empleos. Pues sí, sí me afecta. La verdad es que pensaré yo el hecho de ya no utilizar mi vehículo, pero la verdad es que por los tipos de trabajo que hacemos tenemos que movernos. Es una necesidad a final de cuentas.